¿Qué tal? Muy buen día y el día de hoy vamos a hablar sobre una pregunta que me hacen muy frecuente. Doc, ¿por qué amanezco torcido, chueco, entrincado? Para entender el por qué amaneces así, ya sea entrincado, torcido, lastimado, chueco, con tortícolas o como le quieras llamar, no es por una contractura muscular, ¿ok? Recuerden, todos los músculos los coordina y los controla tu sistema nervioso. O sea, un músculo va a responder a un estímulo nervioso. Bueno, resulta que en columna hay 31 par de raíces nerviosas que salen de la médula espinal hacia los lados y coordinan todo tu cuerpo, ¿ok? Bueno, pero antes de eso, resulta que anatómicamente hablando, ¿ok? En columna tenemos hueso que se llama vértebra y entre vértebra y vértebra hay un espacio en donde va un colchoncito que le llamamos disco. Ese disco es parte de una articulación de tu columna y todas las articulaciones son avasculares. Lo que esto significa es que sangre directamente a las articulaciones no llega. Sin embargo, esas articulaciones, como mencionamos, están vivas. Entonces, si es un menisco, si es un disco, si es un cartílago, si es una bursa, tendón o ligamento, estos se nutren y reemplazan sus células a través de la buena movilidad articular. Y para eso se necesita tener una biomecánica adecuada y correcta y óptima. O sea que cuando tú ves a la columna de frente, esté recta para balancear el peso entre el lado derecho y el lado izquierdo. Y cuando ves a la columna de perfil, que balancea el peso entre la parte de enfrente y la parte de atrás, respetando las curvaturas, que son dos lordóticas hacia el frente, que es la cervical y la lumbar, y una cifótica, que es la dorsal, hacia atrás ligeramente. Entonces, estas articulaciones, dijimos, se nutren en base a la movilidad articular. ¿Y qué sucede cuando estás dormido? Pues cuando estás dormido no hay o es casi mínimo la movilidad articular. Tu corazón sí está bombeando y está llegando, haciendo llegar lo que es la sangre hacia todo tu organismo, pero en las articulaciones tienen que ultrafiltrar esa sangre. Y para eso, tiene que traspasar una membrana adecuadamente. Y si tu cuerpo está siendo capaz de ultrafiltrar a partir de una buena alimentación, y en alimentación me refiero a todo, tanto bebida como hábitos, como lo que comes, todo, todo, entonces tu cuerpo va a tener la materia prima esencial para reparar. Porque recuerden que durante la noche entra lo que es el sistema nervioso parasimpático para reparar cualquier daño que exista en el organismo, digerir y eliminar adecuadamente todos los nutrientes, mantener a un sistema inmune fuerte, el sistema de defensa, y conciliar un sueño reparador o restaurador. Entonces, ahí respondo a muchas de sus preguntas. O sea, si su cuerpo no tiene los nutrientes, o sea, la materia prima esencial para estar reparando al cuerpo que lo hace durante la noche, entonces no filtra adecuadamente esos nutrientes, y por lo tanto, lo que es la articulación no se lubrica, por llamarlo así, entonces de repente se entrinca. Pero el cuerpo lo hace de una manera de autoprotección, porque si ustedes, a pesar de que no está lubricado adecuadamente, se levantan y hacen algún movimiento así, ¡pum!, se truenan, y ahí sí va en serio. ¿Ok? O sea, un dolor mucho más severo de lo que pudieron algún día haber experimentado. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de los discos de columna, pues estos discos contienen una pulpa en su centro, encerrada por 80 anillos fibrosos, y todos esos necesitan de la constante hidratación adecuada de la materia prima que consumimos. ¿Ok? Ahora, esa también es la razón por la cual, este, pues si es en cierta región de su cuerpo, vamos a decir que es el cuello que amanece con una tortícolis, pues significa, y nos está dando a entender tu cerebro, que tienes una alteración biomecánica, o sea, tienes algún tipo de desviación de columna. Si es en la parte baja, pues tienes alguna alteración biomecánica, donde ya sea que está favoreciendo hacia un lado, o está favoreciendo hacia el otro, o tienes una S, o tienes una rectificación, o sea, donde te faltan las curvaturas adecuadas. Entonces, hay que atender de raíz causa a todos estos problemas. Si le vas a meter químicos para mitigar la sintomatología, no estás resolviendo el por qué te está pasando eso. Y puede ser que lo puedas manejar durante un cierto periodo de tu vida, pero de repente va a llegar un día en donde un medicamento, o dos, o tres, o las inyecciones que tú quieras, no te hace efecto, y vas a esperar milagros. Y cuando vayas y te hagas un estudio, el estudio que tú quieras, te van a decir que ya traes cambios degenerativos bastante severos y que no hay de otra nomás que cirugía, lo cual es mentira. Pero a lo que te trato de decir es, no esperes resolver una situación que requería una atención más propia y adecuada con un fármaco o una multitud de fármacos que te van a dar muchas afecciones sin resolver el problema. ¿Por qué? Porque a partir de esos fármacos vas a empezar con problemas gastrointestinales, vas a empezar con problemas del hígado, vas a empezar con problemas de los riñones, vas a empezar con problemas cerebrales, de depresión, de ansiedad, de falta de concentración, falta de memoria, insomnio, etcétera, etcétera. Porque recuerden que en otro de mis videos hago la conexión de lo que es el sistema gastrocerebral. O sea, lo importante es el comer adecuadamente. Entonces, si ustedes vienen de un fin de semana de pachanga o vienen de unas fiestas dicembrinas en donde no nada más fue un día, sino fue toda una temporada, pues no esperen que su sistema inmune esté al 100. No esperen que toda su columna o sus articulaciones se encuentren al 100. Mucho menos se diga lo que es el sistema gastrointestinal. O sea, lo que yo quiero es que vean que a partir de un estrés físico, un estrés químico o un estrés emocional, y voy a explicarlos. El estrés emocional son las emociones como el enfado, la angustia, la preocupación, la intranquilidad, los temores. El estrés químico viene a partir de sus hábitos, o sea, su estilo de vida, qué tipo de alimentos, qué tipo de bebidas, qué se untan, qué respiran, qué, ya sabes, si hacen cigarros o cosas así como esos. ¿Ok? Y si son personas que el químico también entra en los medicamentos, entran las becunas, entran los alimentos procesados, entran, qué más, los pesticidas, los fungicidas, los herbicidas, entra la cremita que para los hongos de los pies, entra la cremita que para las arrugas, si no es orgánica, y no te la puedes comer, no te la pongas, no la untes, no lo utilices. ¿Por qué? Porque todo eso últimamente va a terminar dentro de tu organismo. ¿Y el estrés físico cuál es? El estrés físico es una desviación de columna, una desveladas, una es este ejercicio físico extremo, este, digo, y no es malo eso, a lo que voy con todo eso es, necesitas balancear. ¿Ok? ¿Hiciste esto? Date un premio, pero no un premio a partir de un pastel, una Coca-Cola, unas chelas, o unas bebidas, no, un premio a partir de lo que tu cuerpo requiere, para compensar por todo ese daño que le has hecho. Recuerda que por eso hay ciertas frutas, ciertas verduras, ciertos productos, que probablemente no los acostumbras. Entonces, yo lo que quiero hacer es llegar a ustedes, utilizando una forma de pelear, pensar poco común. No, no quiero utilizar el sentido común, porque obviamente el sentido común, los, no los tiene de una manera óptima. El sentido común los tiene de una manera no óptima. Entonces, vamos a tratar de cambiar esa percepción, y a que sean de las pocas personas que ponen interés realmente en su salud, a partir de poner prioridad, en su salud, porque sin salud no tienen placer. no conozco a ninguna persona que esté tomando N número de medicamentos y diga, wow, soy el más feliz de un universo. Los invito a que atiendan de raíz todos los padecimientos. nosotros vamos a atender cuestiones físicas, químicas y emocionales, y sí van a tener que hacer un cambio en estilo de vida, pero realmente vale la pena. gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.